Mujeres no se comparen con nosotros ya que ante ustedes no somos nada A pesar de ser nuestro gran amor como pareja que cuida de nosotros la mitad de nuestro corazón Son el portal divino que nos trae a la vida una mujer valiente A ella no le importa si cae mal por su embarazo ante su familia o ante disque un hombre Ella lucha para que a su hijo no le falte nada, no le importa aunque a ella le falte todo Por favor no te compares con nosotros, eres la octava maravilla creación de Dios Te ves hermosa aunque andes con tu mascarilla Mujer no necesitas maquillaje para brillar, brillas simplemente con la razón de que existas Son las dueñas de nuestros corazones, de nuestros sueños Mujeres luchadoras, mujeres valientes, no le temes al miedo cuando es por tus hijos Cuando te das cuenta ya lo has superado Mujeres muy valientes a pesar de ser madre, eres amiga, padre, hermana y la mejor de la familia Eres la número uno y no necesitas comparación Son la esperanza de generación tras generación Mujeres saben vivir sin nosotros, pero nosotros no, sin ustedes eso explica mucho Sabes siempre eres la predilecta ante la persona correcta No te compares, no te humilles, no llores por nadie a no ser por tu madre La que da lo mejor de ti, lo mejor de mi Mujer no mendigas amor, no necesitas una traición, no mereces desilusión Valórate, date tu tiempo si pasa bueno y si no perfecto Pero no te humilles ya que el mas sabio es el tiempo correcto Sabes no existe un hombre perfecto, lo conoces en el camino Más bien al final del camino cuando ya se apaga tu luz Cuando ya cierras los ojos, es al último que ves y encuentras tu paz Mujer eres hermosa, la que de belleza no presume Por favor valórate, no caigas en el veneno Aunque su fragancia se sienta perfume Mujeres la que para todo tienen gracia Eres creativa, atractiva, imperactiva Si no existiera en este mundo esto no sería vida Son las indicadas cuando se dice que un corazón se cuida La que con mucho esfuerzo nos trae a la vida Se prepara para recibir su bebé Se torna de felicidad su corazón Tal vez no se le note en su cara Mujeres son un ser maravilloso Pero les toca estar con nosotros en situaciones lo mas peligroso Pero aun así nos aman con mucha fragilidad Con la esperanza de un día cambiar Y recibir el amor que se merece de un padre, de un hijo E incluso de tu pareja es lo que se merece Mujeres son especiales En esta tierra son seres celestiales Mujeres son especiales Mujeres son especiales Mujeres son especiales